La Ciudad de México es una de las cinco ciudades del mundo que más residuos sólidos urbanos genera. La disposición de estos trae consigo altos costos ambientales y económicos. El gobierno que encabeza el Dr. Miguel Ángel Mancera hará un cambio de paradigma en materia de gestión de residuos sólidos urbanos, colocando a la Ciudad de México a la vanguardia a nivel mundial en este rubro. Un compromiso firme con la sustentabilidad y preservación del medio ambiente que supone, entre otras actuaciones, la construcción de la primera planta de termovalorización de América Latina. Este proyecto proporciona un valor a los residuos, disminuyendo el envío a rellenos sanitarios, incorporándolos así a un modelo de economía circular. Con esta acertada decisión, se estará dejando de emitir 700 mil toneladas de dióxido de carbono, contribuyendo a la reducción de emisiones de gases efecto invernadero. Esta planta de termovalorización será una de las más grandes del mundo en su categoría, la cual procesará diariamente 4.500 toneladas de residuos sólidos urbanos, de las 13.000 que se generan en la ciudad. Un proyecto innovador y eficiente que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Con una arquitectura única y conceptual, la planta apuesta por un carácter industrial con fachadas multicromáticas inspiradas en un país lleno de color, donde la imagen de la ciudad toma el protagonismo, dando como resultado un ícono de modernidad y vanguardia. El complejo estará ubicado en la zona federal del bordo poniente. La nueva planta de termovalorización será operado por Veolia, líder mundial en soluciones ambientales, una compañía con amplia experiencia internacional. El gobierno de la Ciudad de México impulsa la separación en los hogares fomentando la reutilización, reciclaje y recuperación de energía limpia de los residuos. El proceso se inicia en el patio de recepción, un espacio totalmente cerrado para evitar la emisión de olores hacia el exterior, que cuenta con capacidad para recibir 20 camiones simultáneos con cajas de transferencia. Los residuos depositados serán transportados de forma mecánica mediante grúas hasta la tolva, conectada con un horno de parrilla, donde se producirá su combustión de manera controlada a más de 1000 grados centígrados. El aire resultante de la combustión intercambiará su calor con agua para generar vapor de alta presión y temperatura. El vapor alimentará la turbina para la generación de electricidad. El ciclo concluye en los aerocondensadores, donde el vapor de agua de salida de la turbina se enfría hasta condensarlo en agua. El agua resultante regresará al inicio del proceso conformando así un ciclo cerrado sin descargas líquidas. La planta dispondrá de cuatro líneas de combustión separadas que operarán simultáneamente y estarán activas las 24 horas los 7 días a la semana. La energía producida por la nueva planta de termovalorización de la Ciudad de México estará interconectada con el Sistema Eléctrico Nacional y distribuirá anualmente 965.000 megawatts hora a la red del Metro de la Ciudad de México para mover las 12 líneas de transporte colectivo. Esta energía equivale al consumo de electricidad de 120.000 viviendas. La planta cuenta con la última tecnología disponible para el tratamiento de las emisiones en los gases de salida, asegurando el cumplimiento de las normativas ambientales no sólo de México, sino de los estándares mundiales más estrictos. Contará con un método de monitoreo de emisiones en tiempo real, garantizando el control de los valores dentro de los niveles permisibles. El material resultante del proceso se gestionará de manera adecuada, pudiendo utilizarse como material de construcción. El proyecto cumple con los más altos estándares de calidad, maximizando la recuperación de energía, gracias a una gestión más eficiente de residuos sólidos urbanos. Esta planta de termovalorización confirma el liderazgo de la Ciudad de México como una de las principales metrópolis vanguardistas, que apuesta por innovación y alternativa tecnológica para la recuperación de energía derivada de un adecuado manejo de los residuos. Un proyecto que cambiará el paradigma de gestión de residuos y generará suficiente energía para mover el metro de la Ciudad de México.